En 1961, durante una expedición a la Antártida, el cirujano Leonid Ragozov se enfermó gravemente. Necesitaba una cirugía y al ser el único médico en el equipo, se dio cuenta que tendría que hacerla él mismo. En medio de un crudo invierno polar, Leonid Ragozov, de 27 años, comenzó a sentirse cansado, débil y con náuseas. Más tarde, empezó a padecer un fuerte dolor del lado derecho de su abdomen. Siendo cirujano, no tenía dificultad en diagnosticar una apendicitis aguda. Era una condición médica que había tenido que operar muchas veces y en el mundo civilizado es una operación de rutina. Por desgracia, en ese momento él no se encontraba en el mundo civilizado. En cambio, estaba en medio de un desierto polar. Ragozov pertenecía a la sexta extensión antártica soviética, en la que un equipo de 12 personas fue enviado a construir una nueva base en aquel continente. La estación quedó establecida a mediados de febrero de 1961 y con la visión terminada, el grupo quedó en el hostil invierno. Pero a finales de abril, la vida de Ragozov estaba en peligro y no tenía ninguna esperanza de recibir ayuda del exterior. El viaje desde Rusia a la Antártida había tomado 36 días por mar y el barco no regresaría hasta el siguiente año. Volar, además, era imposible debido a la nieve y a los fuertes vientos que se presentaban en esa época del año. Se enfrentó a una situación muy difícil debido a muerte. No podía esperar ayuda alguna ni hacer el intento de operarse a sí mismo. Ragozov sabía que su apéndice podía reventar en cualquier momento y que si eso ocurría, muy probablemente moriría. Y mientras consideraba sus opciones, sus síntomas empeoraron. Tenía que abrir su propio abdomen para sacar sus intestinos. Él no sabía si eso era humanamente posible. Además de todo, era la época de la Guerra Fría. El este y el oeste estaban en competencia nuclear. Espacial y en la carrera polar, un peso que caía sobre todos los individuos pertenecientes a esa misión. El comandante a cargo de la base debía conseguir la bendición de Moscú para la cirugía. Ragozov tomó su decisión. Se iba a realizar una autoapendicectomía antes de morir sin hacer nada. No pude dormir en toda la noche. Me duele como el demonio. Una tormenta de nieve azota mi alma, gimiendo como cien chacales, escribió en su diario. Todavía no hay síntomas evidentes de perforación, pero una sensación opresiva de presagio pende sobre mí. Eso es todo. Tengo que pensar en la única salida posible, operarme a mí mismo. Es casi imposible, pero no puedo simplemente cruzarme de brazos y darme por vencido. Ragozov elaboró un plan detallado de cómo desarrollaría su operación y le asignó funciones y tareas específicas a sus colegas. Escogió dos ayudantes principales para entregarles instrumentos, posicionar la lámpara y sostener el espejo en el que él planeaba ver lo que estaba haciendo. El director de la estación también se encontraba en la sala, en caso de que alguno de los otros presentes se desmayara. Era tan sistemático que incluso les dio instrucciones de qué hacer si él perdía la conciencia, cómo inyectarle adrenalina y practicarle una respiración artificial. El uso de anestesia general estaba fuera de toda cuestión. Ragozov fue capaz de administrar un anestésico local en su pared abdominal, pero una vez que hubiera hecho la incisión, el apéndice tendría que ser extraído sin más anestesia para poder mantener la cabeza lo más clara posible. Mis pobres asistentes, en el último minuto los miré. Estaban ahí vestidos con las batas blancas quirúrgicas, pero más blancos que ellas. Escribió Ragozov después. También tenía miedo, pero cuando cogí la aguja con la novocaina y me puse la primera inyección, de alguna manera entré en modo de cirugía y desde ese momento no me di cuenta de nada más. Ragozov tenía la intención de utilizar el espejo para ayudarse a operar, pero encontró el punto de vista invertido como un obstáculo, así que terminó trabajando al tacto sin guantes. Al llegar a la parte final, la más difícil de la operación, casi perdió el conocimiento. Empezó a temer que fallaría en el último trecho. El sangrado era bastante pesado, pero me tomé mi tiempo. Al abrir el peritoneo, dañé el intestino sin querer y tuve que coserlo, escribió Ragozov. Me sentía más y más débil. Mi cabeza comenzó a girar. Cada 4 o 5 minutos descansaba 20 o 25 segundos. Finalmente aquí está el maldito apéndice. Con horror noté la mancha oscura en su base. Eso significa que un día más yo hubiera estallado. Mi corazón reaccionó y se ralentizó notablemente. Mis manos parecían de caucho. Bueno, pensé. Esto va a terminar mal y lo único que va a quedar es un apéndice extirpado. Pero no falló. Después de casi dos horas había completado la operación hasta la última puntada. Entonces, antes de permitirse descansar, instruyó a sus asistentes de cómo lavar los instrumentos quirúrgicos. Y solo cuando la habitación estuvo limpia y ordenada, se tomó los antibióticos y las pastillas de dormir. Fue un logro asombroso. Lo más importante es que estaba aliviado porque tenía otra oportunidad para vivir. Ragozov volvió a sus tareas normales solo dos semanas más tarde. Debido a unas condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables y gigantes trozos de grueso hielo marino, la embarcación que debía recogerlos en abril de 1962 no pudo acercarse lo suficiente y el equipo pensó que tendrían que pasar otro año en la Antártida. Como cirujano, Ragozov estaba preocupado por perder el contacto con el mundo de la medicina y en el plano personal porque estaba atrapado en el lugar donde tuvo la experiencia más terrible de su vida. En su diario escribió Cada vez más a menudo las ondas de la molestia y nostalgia por mi hogar y el odio de esta maldita Antártida se arrastran sobre mí. Qué extraño parece haber venido a esta expedición. Todo lo exótico de la Antártida se agotó en un mes. Y en cambio, estoy perdiendo dos años de mi vida. Mi clínica, que me gusta más que cualquier placer mundano, parece tan lejos de aquí o de Marte. Para alivio de todo el equipo, finalmente fueron transportados en avión tan solo un poco más tarde de lo previsto. Tuvieron que ser evacuados en aviones monomotor. De una forma muy dramática, uno de los aviones casi se cae al mar. Ragozov regresó a casa convertido en un héroe nacional. Fue galardonado con la orden de la bandera roja del trabajo que honraba las grandes hazañas y servicios para el Estado y la sociedad soviética. Después de su gran y publicitada hazaña, Ragozov evitó la publicidad. El día después de su regreso a casa, volvió a su hospital y reanudó su carrera hasta el final de sus días.